El actor español, nacido en Mallorca, yo lo que hice, como una persona normal, fue estar apoyando a su pareja en los momentos más difíciles de su vida. Porque me necesitaba, agregó Banderaa según fue relatado por el exnovio de Daniela Álvarez, el motivo de su residencia en España no se trató de una escapada ante la situación que vivió la modelo durante el año 2020, cuando fue amputada una de sus extremidades. Finalmente, Lennart Banderaa cerró el mensaje diciendo, yo a Daniela le deseo lo mejor, siempre, de corazón. Que sea feliz. El actor español dejó claro que este tipo de situaciones pasan en cualquier tipo de pareja y que... El actor español dejó claro que este tipo de pareja y que... ... ... ... Gracias por ver el video.